¿Por qué no me coloquen así? Ay, porque es mi hijo, ¿no? Pero bueno... Entre arepas, trompadas, ni lavar puñales, ni las pilas de los mundos sobre los hielos. Quedamos en un acuerdo táctico de que fuese martes, jueves y sábados. Ay, la grafía es la verdad del sábado, porque sería hecha por la chava y las otras tenía matices. Martes y jueves eran rogásimos solos. Pero de cualquier manera, yo sos tres pibas a las 10 y 30 pibes tenían que estar ahí siempre en lista, como los Jodisca. Cárida, pintada, bañada, arreglada. Colonia de vida rey. Pero sobre todo, sumisa y silenciosa. Los enfrentamientos sexuales con este barro valen las protestas y las manifestaciones. Eso era para las masas. Para el movimiento feliz. Es decir, para la apertura exterior. Para el privado del caos. Doctor, ¿qué otra cosa podría pasar? Que yo mantuve demasiado tiempo sin esta cosa. Trabajada, arepas, pañales, sexo, trompada. Y yo a mi incólume con mi maquillaje. ¿Cómo que yo no iba a caer después de 5 años de felicidad con tu madre de etapa malo? Sí, yo que tengo así de etapa malo. Yo comencé por media pecha. Después la entera. 2 miligramos. 5 miligramos. Una noche en que yo tuve un mal movimiento que provocó el desfase de su miembro viril al momento de la respiración, ahí tuve que tomarme una primera de 5. Y después, todo era como de rutina. La letra de este año y valen de 5. La felicidad completa. Martes, jueves y sábados. Abrir las piernas. Sexo acelerado y repetido. Y hasta 4 los sábados y eso fue un aliento de caballito frenado. Martes, jueves y sábados. El gran marco lingual te me limpia. Y eso era lengua por todas partes. Lengua, garrones, succiones, postresiones, doctor. Y cuando se hablaba de algo, salía a la dialéctica. ¡Rutina, doctor, rutina! Un momento. Creo que no sé mi problema, no digo ya. Yo voy a observar así como un extraño caso de marginalidad atípica del frenesí. Bueno, a ver. ¿Cómo lo voy a hacer, no? Si mis carácticas me cobran, me persiguen, me cestan, me acosan, me oprimen, doctor. Mis artísticas son tristes. Porque yo soy una mujer de un país de monazas. Yo, esta que usted ve aquí, se ha convertido durante sus vidas matrimoniales en una máquina manufacturera, que ha elaborado 3.5 mil arepas, ha picado 11.427 huevos, ha cocinado 7.800 kilos de arroz, ha planchado 5.370 camisos, ha lavado 4.690 y 200 flores y una más en mi casa de niños. Y eso sin contar con lo del niño que he tenido la ayuda de los pañacés y chavos. Y eso sin contar con lo del niño. Y eso sin contar con la acción, que se puede trabajar en un momento. Y eso sin contar con la acción, y eso sin contar con la acción. Y ahora le vamos a poner felicitas en el culito Y su caliente pone que quede limpio del culito Ay, tan fe de un caliente Y ahora le ponemos por las piernitas y su en delante Ay Camino Se orinó y se orinó todo Mi mamita te hizo empezar otra vez, que orinaste Ay, yo limpio de nuevo las nalquitas con las abanitas Limpio de nuevo y se con la delicada piel de mi bebé Y la ponemos como la piel para el mar Y otra vez la vaselina porque yo la traducionamos que se vuelve un pegote La vaselina y el talquito perfumado así Por las abanitas Otra vez por las abanitas Y ahora le ponemos por las piernitas y por el pimpito Ay, que rico Ay, que robo de nuevo 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 Tiene una elección prematura, prematura ¿Qué pasa? Ayuman No sé yo Mira, yo estoy pensando en que estaba cumpliendo simplemente una obligación Ok Ay, ayban a que se le va ¡Papá! ¡El hereditario! ¡Mira tan pequeño heredando las malas malas de tu padre! ¡Calma, niño! ¡Calma, asocié a tu papá! ¡Ay, tan lindo mi nenito! ¡Catirito y repito! Mira, pero tú sabes que es una cosa. Que desde mañana te bajas de mamá. Te estás adelantando demasiado. ¡Nada de incerto, Manuelito! Esa fue mi pesadilla maternal. Yo seguí grabando pulitos, mintando pulitos, bonitos. Bueno, yo no les voy a decir las estadísticas, doctor. Porque realmente no son muy arománticas que digamos. Y me decía, bueno, simplemente hablar de pañales. Ah, no. Esa es otra cosa. La educación, doctor. Las respuestas que uno nunca puede contestar. No, no, mi amor. Eso no es así. No, no. Eso es verdad. Bueno, dejen que venga tu papá para que te lo explique. No, dejen que no sé nada. No, dejen que no sé nada. No, dejen que no sé nada hablar de papá. Ni por dónde. Ya. Mírate. Además, tú tienes que obedecer a mamá y papá. Porque a los niños crees que están en una colorada, arreglarse por el trasero como a los perros y a los burros. Y si piensas mentiras, a los niños que dicen mentiras, te lo juro que vengo. ¡Negra! ¡Negra! Y si miente este poder, está tan en la colorada. ¡Negra! ¡Negra! Y tú no puedes hablar, te mandaste el piso de la cola y te ganarás de tu bebé. Y si no estudias, te son las orejas de burro. Ay, no, 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 no. Ya, no, no, no. Ya, cálmate. No te asustes, no te asustes, mi amor. Ya, cálmate. No te asustes, pero por eso no seguimos. O la de uno, lavar pañales. Abrir las piernas, que te quitan la mano, que pasen la lengua. Eso es para mí porque soy mujer. Bueno, pero a ti todavía te falta un artículo de editar. Deja que te agarren y informan y que las computadoras para que tú veas. Calma. Vas al bando de la clase de franquicismo. Bonita vida te espera, ¿verdad? Aprovechame que me tienes a mí que te hago todo. Mira, yo llevo 5 años lavándote el brasero, haciendo tu comida, metiéndote en la boca y ahora explicándote lo que es la vida. ¿Me entiendes eso? ¿Te estás jolgando por ahí? ¿Te estás coqueteando? Entonces es verdad lo que le dijo la maestra de tu padre. Que no te coqueteabas a cada momento. Claro, es que si yo misma le he sospechado, si yo misma he presenciado en tu primera elección, no me cuenta. Nada, madre, si yo no es nada, olvídate de eso. Mira, pero no puedes tocarte eso, ya no delante de la gente, porque soy malo. Sí, ya yo saco tu base porque te estoy viendo, pero no puedes hacerlo. Porque si te compreteras te vas a tener una polenta igual a la gente sale cuando dices mentiras. Sí, cuando la gente dice mentiras salen de acuario con una lengua negra. Y te sacan un colaje bravo si te toques eso. Ay, bueno chicos, no se va a poder porque te vas a tener algo que sale. ¿Tienes esa confusión? Yo siento la mano. No, no, la mano del niño, la mano del padre. Aquí, doctor, en entrepierna. ¡Ay, es lo que faltaba! ¡El padre que llevó a citados! ¡Joder a los chicos! Díganle que la boca está entre el niño y el niño y el niño y el niño y el niño se toca con las niñas que no pueden tocarse eso y me tomen la primera vez que es malo. ¿Cómo que no pueden tocarse eso? Sí, chicos, primero que te hay para tocártelo. Y después yo te lo voy a enseñar para que otra cosa lo pueda usar. Doctora, niña desesperada. ¿Cómo no respondes mis frustraciones y confusión para que el niño no me vea? Y el niño sigue. Y en eso viene tremendo tortazo. Y otra por las locas cuando yo trato de defenderme. Te notas que era una niñeta, un macho chico, y otra percamazo cuando eso. ¡Ay! Al tercero, yo soy doctor, mi equilíbrio, mi dignidad, y muy dueña de mí misma, muy lady, vuelvo a ser una ama que te va a ser en plena posición de sus facultades y en eso también con ella. ¿Y si no he hablado con él? Por supuesto, doctor. Pero mis conversaciones con él resultan así como los diálogos con políticos. largos, largos, sesudos, densos, pero nunca llegan a acuerdos reales. Ya está. Yo te dije que quería conversar contigo, porque a mí que a mí me parece sano que no dejen de más preguntarle esposas. Bueno, y que se digan claramente antes de que se conviertan en problemas. Ves que mamá, ¿qué hay algo que nos está faltando? Yo creo que tú me humildes. ¿Sí? Porque ¿sabes qué? Es humillante que una mujer se deje pegar por el marido. Es más chico, es humillante que tus esposas te pelen. Y tú me pelas y te humillas y humillas porque yo estoy haciendo bastantes cosas caseras. O sea, trabajar con la tía y vivir en la casa y nada más. Mira, es que lo único que vale es que yo te hacía batirme a la pantufla de la mano. No puede ser. Mi posición intelectual. Y que me desarrolla como ser humano. Tú no te paraste que me casé contigo, ¿ah? Entonces tú crees que me aceptaste por ser sirvierta del esposo. Mi chico, sí, porque tú no me lo estás diciendo. Tu sirvierta. Para eso te casaste conmigo y yo no me estaba dando cuenta. Pero poco a poco, tú me ha ido humillando. Me ha ido golpeando con el perro de cabandero. Y no, chico, yo no me regalo. No, chico. Y la tremenda cachetada que me voltea la cara. ¡Shh! 180 grados, como las mechustas. Quiero ver, chico, porque yo no te lo voy a seguir remontando. Y a mí se me pone cariñoso, se me pone suavecito. Así que más casi me pide perdón y me dice que no, que no me empada. Esas cosas se solucionan en la cama. Y que sí, que, ¿sabes? Y no me cuento de que hay algo malo. Pero que lo que faría no es lo que yo digo, sino que simplemente él no llegaba a descubrirme el punto B. ¿Qué le parece, doctor? Tan simple como es. Sí, lo me dejé llevar a la cama. Pero no conquistada, sino anonatada de aquella explicación. Allí fui desnudada, lenguanteada, nuevamente y experimentalmente penetrada. La buscada del punto G se provocó por casi toda la noche. Con pequeñas bebidas de cantos, cigartines, incestantes, vehemente. Como en casi todos los años, provocó con largos y profundos sondeos, cambios de posiciones y escaramuzas a ver dónde estaba. Algo así. No está por este lado. No está por este otro. Levantale la pierna, chica, ¡no seas bruta! Que va a tener un profundo y un oliego. Ayuda. Copela. Después te quejas que te copelas como el trabajo de la casa. Pues entérate de que en esto también tienes como penal. No está por este lado. Por este otro. Ay, yo creo que se fue el comienzo de mis miedad. ¿Cómo se pueden hacer esas cosas así como si se tratara de tomarlo con los superatores como un termómetro? Ay no, sin imaginación, sin ternura. Bueno, esa no fue la única vez. Tres noches duró la larga batalla de exploración. La tercera vez he estado harta de aburrimiento. Yo comencé a sentirme así como una especie de una galería dormida de carbón. Por supuesto que el punto G es quien se me aparece. Yo estaba bastante inanimada. Fue entonces cuando yo tomé una decisión determinada. Yo extraje el detector del punto C y me senté en la cama. Decidida, doctor. Decidida por primera vez sentada en tu salud remática. Y la despirme en él. Esteban, tú tenías que presentarme ya. Muy bien, ahora me siento degradada. Mira, chicos, la exploración es un insulto. Investiraciones humanitas que son capitales. Se acabó. No más historias. Mira, aquí el problema es otro en nuestra punto G. Porque yo he sido muertelísima en el punto G. Así que tú no me vengas a tratar la responsabilidad con esta historia de que nos ocurra esta deficiencia sexual. Se acabó. Mira, aquí estoy un lugar en esta casa. Y no solamente mi lugar en la cocina, que le hagan la llama mi lugar. ¿Y el qué me dice? ¿No querés? Una batonaria, chica. Una general en jefe. Ya no sé, me acordó que eres tú. Pero olvídate de tus pretensiones a gobernar en esta casa. Pues sí, está muy bien, vamos a otro lugar. Así que tú no vuelvas a mirar en esta casa que yo también voy a buscar mi lugar encima de ti. Pero no, 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 no. No, no, no. No, no, no. Levanté uno de mi lecho a la vez también. Sin adivinir un sol. Igual que yo. No. No, no, no. No, no, no. No. No.